¡Más cronics! ¡Más cronics! ¡Más cronics! ¡Más cronics! ¡Más Kurno! paquete ¡Más cronics! ¡Más cronics! ¡Más cronics! ¡Más cronics! ¡Vamos! 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 ¡Sergamos a mano, Nico! ¡A la mano! ¡A la mano! ¡Cabiera! ¡No lo sueltes! ¡No lo suelten! ¡No salgan! ¡No sacan! ¡No lo sueltas! ¡Gracias! 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 ¡Venidios! 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 ¡L終en connor! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Más allá! ¡Más allá! ¡Más allá! ¡Sí, termino! ¡Sí, termino! ¡Eh, tierna! ¡No, tú, tú! ¡Ahí está, no, tú! ¡Quiero qué! ¡Mi favor! ¡Cuándo! ¡Ahí está, no, tú! ¡Támenlo! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!